El Evangelio de San Juan capítulo 5 de los versículos 1 a 16 Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y echa a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en día sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevo motivo de esperanza, de alegría, de fe, de continuar tras las huellas de Jesús. Porque en Cuaresma estamos siguiendo las huellas de Jesús y estamos ya preparándonos para acompañarlo en la gran semana mayor, en esa semana de pasión, de muerte y de resurrección. Y hoy precisamente se nos presenta al Señor que sigue dando vida, que sigue renovando vidas. Y por eso va a un sitio donde hay, dice la escritura, en los portales de la piscina, había entonces cojos, había ciegos, había paralíticos. Y Jesús sana a un paralítico, es decir, lo pone a andar, le da una vitalidad, le da una fuerza nueva para continuar, renueva su cuerpo. Y luego, también algunos ciegos, Jesús, en otros momentos también lo revive. Recordemos a uno que cae al suelo totalmente ciego, se levanta y poco después dirá, he recobrado la vista, he conocido. El evangelio de Jesús, se llamaba Pablo de Tarso. Y así nosotros le podemos decir al Señor, yo también tengo mi enfermedad, yo soy cojo, yo no puedo caminar bien, porque soy muy tardo para ti, porque soy perezoso para el bien, porque realmente no camino bien cuando debiera hacerlo, porque me desvío muy fácil, soy como un cojo que no puede sostenerse bien en pie. Por eso el Señor viene, para que aquel paralítico y aquel ciego y a ti tal vez y a mí, aquel cojo, nos cure, nos sane, nos vuelva realmente a la plenitud de vida y podamos seguir llevando por doquier el amor, la gracia y el amor de Dios, y sobre todo, pregonando por todas partes que Él es el Salvador, que Él es aquel que realmente nos ha dado siempre su amor y su lucha. Además, el evangelio nos muestra cómo la lucha contra las limitaciones es paciente, es todo un proceso. Aquel hombre tuvo que esperar muchos años para poder caminar, así tal vez nosotros vamos a tener que esperar un poco más para salir de nuestros defectos, para salir de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Pero por eso digámosle al Señor, sí, Señor, yo creo en ti, por eso remueve el alma y las aguas bautismales, para que yo vuelva a sentir la prescura y mi cuerpo se renueve en ti, y mi cuerpo se sienta bien en ti, porque contigo yo puedo seguir siempre adelante y puedo seguir siempre el bien y puedo estar siempre muy feliz. El Señor nos siga guiando en esta cuaresma, nos siga dando su amor y su luz, que desde este lugar del comité de cafeteros, el pabellón Seri y el recinto del pensamiento, el Señor nos regale, junto con la belleza del universo y de la naturaleza, la belleza concreta de su palabra, de su sanación, de su curación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.